¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Y ahí está! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Un, dos, tres! ¡Baila otra vez! ¡Un, dos, tres! ¡Baila otra vez! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Arriba les toniladas! ¡Y ahí está! ¡Vamos gozando! ¡Y ahora en todo lugar! ¡Se queda arriba! ¡Increíble! ¡Arriba les toniladas! Y arriba los olidazos Y arriba los olidazos Y arriba Murima Arriba, 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 arriba Y su hermano Joel Y arriba San Tomás Y su compadre Máximo Sarazán Ahora sí Eso sí Ahora sí Eso sí Para Chumas Internacional Producción es al azar Y no va a ser señores de vida Goza, goza, goza Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Vamos gozando Es el baile generando las chupas Guantabelita Y así estaremos en Castilla Pata Muchísimas gracias señoras y señores Así estaremos bailando El sábado 30 El sábado 30 en Castilla Pata El domingo 8 de mayo El domingo 8 de mayo En el Colcabandino En Huancayo Prepárate Perú Domingo 8 de mayo Colcabandino ¡Adiós a nosotros! ¡Eso! ¡Dale que no bailes si le doces! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!